Estás sufriendo mi corazón Yo busco un refugio pero no encontré Porque mujer nunca te olvidé Pero qué pena da mi situación Estás sufriendo mi corazón Es que tú no estás para mí 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 No perdones la interrupción Todas las finas me rozaron Es que tú no estás muchísimo Estás sufriendo mi corazón Todo el mundo puedo escoger, todo el mundo yo me quedé Quiero que me haga mi situación, que me soplía en tu corazón Es que tú estás conmigo, es que tú estás conmigo Es que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo Quiero que me haga mi situación, que me haga mi situación Quiero que me haga mi situación, que me haga mi situación Es que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo Es que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo Es que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo Es que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo Es que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo Es que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!